Música Me he definido con muchas palabras, en la actualidad me podría definir como exploradora y esa es la lucha y es la consigna por la que he decidido ser artista y producir obra. Tiene que ver también con el término de experimentar, también podría ser como experimental. He explorado no solamente los temas sino también los materiales, intentando llevar esa búsqueda a mis propios límites. Hay alguna conciencia de que las mujeres estamos hechas, todavía sigue permaneciendo esa conciencia o esa idea de que las mujeres estamos hechas para determinadas actividades y no para ser creadoras o pensadoras incluso. Entonces el reto a veces también es eso, verse en un mundo en donde se cree que la mujer no puede crear, pensar y razonar por sí misma, que no tiene un mundo interior rico que se inspira de su entorno y que florece desde su propio ser. Creo que el cambio es algo que tenemos que aceptar porque es lo único, lo permanente y eso que me inspira es esa búsqueda. Yo por lo menos intento llegar a conocerme a mí. Soy modelo 87 y a mí en mi contexto se me brindó muy poca información acerca de los derechos de la mujer. Creo que estas fechas, ya sea el 25 de enero o el 8 de marzo, son súper importantes porque dan a conocer nuestros derechos. O sea, son el espacio en donde tenemos como la oportunidad de decirle precisamente a esas nuevas generaciones, esto fue lo que sucedió, esta fue la historia, estas fueron nuestras antecesoras, nuestras ancestras, las que hicieron posible que nosotros tengamos todos estos privilegios de los que ahora gozamos. Para mí creo que eso es lo más importante, o sea, recordar que esa lucha es constante y que no se ha terminado. Pero que yo realmente tengo esperanza que algún día lleguemos a la equidad más completa posible. Les invito a estar pendientes de los siguientes videos de las mujeres que nos inspiran.